Fiorella Rengifo Díaz es una docente que en poco va a tener un programa en Tierra Nueva, Cuentacuentos Amazónicos, ella se va a presentar, me dice, como Flor Bella, el nombre artístico. Cuéntanos un poquito, ya el nombre nos dice algo, ¿no? Pero ¿cómo se motiva a este programa? Bueno, la motivación es que pocos conocen ahora sobre las historias, las leyendas y los mitos amazónicos. Entonces, desde Cuentos de la Amazonía queremos revalorar y queremos dar a conocer a las futuras generaciones toda nuestra riqueza, nuestra tradición oral a través de los cuentacuentos. Ahora, ¿va a haber alguna especie de dramatización para, digamos, presentar los cuentos? ¿Va a ser un programa en el que se van a leer los cuentos? Bueno, van a haber programas donde sí vamos a leer cuentos de autores amazónicos y también van a haber otros donde va a haber representación. Entonces, por eso deben estar muy atentos a nuestro programa para que sean sorprendidos, por la magia de los cuentacuentos. Y cuéntanos un poquito, ¿van a haber algunas dinámicas, concursos, de repente, ¿cómo vamos a motivar? Porque la población necesita hasta agarrar, de repente, viada, una motivación, un gancho. Claro que sí, van a haber, como digo, sorpresas. Vamos a hacer, de repente, pequeños concursos, como una comprensión lectora de todos los cuentos que hemos contado, a ver si el público ha escuchado, los ha entendido, los ha asimilado y nos puedan responder las preguntas. Es una satisfacción, de repente, poder hacer este proyecto y, digamos, darle un poquito a la población de lo que nos falta, ¿no? Porque estamos mal en educación en general. Pero, y hacer esto es como que, vamos a ver si yo puedo aportar un poquito a mi sector. Sí, mira, te cuento que desde los cuentacuentos hay varios proyectos a nivel nacional en cuanto a comprensión lectora. Y por eso es que desde el programa, a través de Pro y Contra, este proyecto se está llevando a cabo, se está cumpliendo y esperemos que tenga la llegada y esperamos que tenga el resultado deseado en la población. La iniciativa de hacer el proyecto ha sido de parte de Bellaflor, ha sido de parte, ¿quién le ha animado? Ha sido una iniciativa de Jaime Vázquez, que me ha invitado, porque él conoce mi trabajo, conoce la trayectoria, y yo tengo casi ya, vamos a cumplir 10 años como narradora oral. Entonces, me ha invitado a este gran proyecto, este hermoso proyecto, yo agradecida y feliz y contenta de poder llevarlo a cabo. ¿Lo ha pensado para aceptar o ha dicho ya, vamos? No, no lo ha pensado, ha dicho de una. Hay que hacer cultura, y esto es cultura. Entonces, la población, y va dirigido a la población en general, a niños. Es para público en general, vamos a contar cuentos infantiles, cuentos que tengan que ver con la mitología, para todos, para todos en general. La verdad es que nosotros acá en la selva, tenemos una gran variedad de, primero que de lectura, y luego también de inspiración por esa mitología que deseas. Tenemos una mitología tan, tan bonita, que a veces las nuevas generaciones necesitan conocerla. Sí, mira, recuerda que de generación en generación las historias, las costumbres y las tradiciones vienen de manera oral, ¿cierto? Ah, sí, se transmiten de manera oral. Entonces, nosotros somos muy ricos en mitología. Muchos escritores amazónicos han centrado sus libros en mitología amazónica, pero muchos no conocen a estos escritores, ni tampoco sus libros. Entonces, a través de Tierra Nueva, a través de Pro y Contra, vamos ahora a conocer también nuestra riqueza literaria. Por ejemplo, conocer al Shapshiko, al bufeo, a la sirena, ¿qué más hay? El Shapshiko, el bufeo, bueno, ya se me va uno más, pero todos esos personajes que nuestros autores incluyen en su literatura, y que los niños, jóvenes, y algunos adultos también de repente que no conocen, conocerlo, ¿no? Así es, y a través de los libros darle una extensión a la parte oral, porque a través de un libro podemos imaginar, podemos liberar la creatividad, y eso es lo que buscamos en las nuevas generaciones. Conocer y amar también nuestra Amazonía, ¿es parte de nuestra identidad esta mitología? Identificarnos con nuestra cultura, no solamente asimilar las otras, sino la nuestra. Somos amazónicos, hay que amar lo que somos. Mira, lo que dices es importante, asimilar quiere decir que no solamente es escuchar el vallenato, la cumbia, la toada, el reggaetón, sino también poder escuchar nuestras propias expresiones musicales que tenemos también acá en la Amazonía, ¿no? No dejarla de lado, sino que esa llama de identidad continúe vigente. Así es, y por ejemplo, no sé si tú ves nuestros grandes músicos que dan a conocer la cumbia amazónica, los Wembers, por ejemplo. Tenemos que identificarnos con nuestra música, ellos son unos grandes exponentes. Y si en la música, ¿por qué no también en la parte narrativa? ¿Por qué no también en la parte oral? Tenemos que estar orgullosos de haber nacido en esta hermosa región, la más grande del país. Orgullosísimos, porque somos pluri y multiculturales. No debemos de sentir vergüenza por también el tema de cómo hablamos o cómo sonamos, al contrario, así es, somos muy ricos en cuanto a nuestro dejo y así es. Con orgullo, a veces hablamos con ese acento regional que para nada nos avergüenza. Entonces, desde este 15 de julio, la hora está por definirse, pero cuenta cuentos amazónicos con Bella Flor. Así es, cuenta cuentos desde la Amazonía con Flor Bella desde el 15 de julio. Vamos a estar tres veces a la semana. Pronto, prontito les vamos a decir la hora. Y están cordialmente invitados a formar parte de esta gran y maravillosa propuesta.